Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Yo hace la fama en un minuto. El día de hoy venimos recargaditos porque le tengo todo. Tú sabes, lo que a ti te gusta. Chivochando y... Chivochando también. Permíteme conversarte algo. Esta semana venimos con exclusivas musicales para toda esa linda gente que se encuentren en la farándula ecuatoriana en el mundo entero. Aquí empezamos junto a Caroline de Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Iniciamos con tu programa super fabuloso, esto es Goxie Rules, lo mejor de farándola. Bueno mis chimochentos y chimochentas, comenzamos con una notita muy desagradable, pues se trata del boxeador Félix Perdejo que es acusado de femicidio con la persona que mantenía una relación extramarital, ya que muchas personas lo han dado a conocer ahora. Pues la señorita ya fallecida mantenía una relación con este boxeador, Keishla Rodríguez. La persona con quien el boxeador mantenía una relación extramarital, pues fue hallada muerta en la laguna de San Juan. Amarrada con dos ladrillos para que su cuerpo no fuera hallado. Pues los peritos indican que hoy la oxiza se encontró con golpes, golpes múltiples. También con su mandíbula rota. Y también se comenta, pues por medicina legal, luego de una incansable búsqueda a los familiares de la hoy fallecida, Keishla Rodríguez, encontraron su cuerpo en la laguna de San Juan. Esto se dio en Puerto Rico. Medicina legal informó que encontraron en su sangre heroína y un golpe, el cual produjo que se rompiera, se atrizara, se dañara su medicina. Bueno, ustedes que opinan de este fatal, lo llamo así porque es horroroso lo que hoy en día vemos. Viniendo a Ecuador, a nuestra querida patria, recordemos el caso de femicidio de la reconocida artista que en paz descanse, Sharp, quien fue asesinada por su pareja. Volvamos a ese año donde sucedió esto trágico. Recapacitemos mujeres, si nuestros esposos, nuestras parejas nos maltratan, nos agreden verbalmente, debemos denunciarlos, no debemos guardarlos, porque hoy es un insulto, mañana un golpe, y que será al día siguiente. Así que todos con la mano en su corazón, ya digamos, basta de muertes violentas, que la mayoría son de parte de nuestras parejas. Cambiando de tema, Chimochentos y Chimochentas, nos venimos, nos venimos con algo un poco muy diferente. Acá, Televisa, pues los premios, llevándose así este hermoso galardón como el mejor periodista de TV 2021. Felicitaciones, y se trata, se trata de la dulce y bella Carol Rodríguez, que está estrenando su nuevo sencillo titulado Abandonada. Así que no se lo pueden perder, ni en lo por YouTube. Y cuando muere mi sepultura, abandonada me quedaré. Y cuando muere mi sepultura, abandonada me quedaré. Solo el olvido en el atatumba, eternamente conmigo estará. Solo el olvido en el atatumba, eternamente conmigo estará. Solo el olvido en el atatumba, eternamente conmigo estará. En esta vida todo se acaba, todo termina en el amor también. En esta vida todo se acaba, todo termina en el amor también. Y mientras tanto yo vivo triste, sola y llorando hasta morir. Y mientras tanto yo vivo triste, sola y llorando hasta morir. Chicos, seguimos, seguimos y no paramos. No, 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 no. Bueno, nos vamos, nos vamos con otra noticia. Para todos, la población metroquina en los Estados Unidos, pues es muy honorable decir de que la cantante, la artista. Y estamos hablando de Michelle Galvis. Ella reside en Nueva York, pero es orgullosamente colombiana. Se llevó, se llevó, señores, se llevó. La corona, la corona es de ella. Y es un orgullo para toda la población neoyorquina. ¡Ay, ay, ay! Estamos de regreso. Ahora sí les quiero presentar también para ayudarle a Karolay de Ayayayayay. Esas historias que ella nos comenta sobre el femicidio del boxeador. ¡Qué horror! Por eso, pórtense bien. Porque de nada sirve matar a una mujer. Porque al final te darán pena de muerte. Y al final yo digo, ¿quién se liberó de quién? O es hasta que la muerte nos separe el amor. Bueno, como sea. Ahora sí, vamos a presentar lo último de los artistas ecuatorianos en el mundo. Como Mireia Mejía, Quique Vega y Alexia Hoyos. Que están estrenando música, video y mostrando derroche de talento. Derroche de talento ecuatoriano en el mundo. Así que síganos a todos los artistas por medio de CoxyCair USA y por medio de CoxyCair Ecuador. Con Karolay de Ayayayayayayay. Ahí estamos. Míranos tú mismo. No te olvides compartir y suscribirte. Míranos tú mismo. 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 No me molesten, dejen que me va, a ver si algún día me emborracho y muero Quédate chido y en vez de clave, déjame música al cementerio Me quiero llanto sobre mi tumba, música y rock es lo que quiero Porque el que no es, por lo que quiere, tiene la muerte saberlo de su miedo No me molesten, no sé quién soy, con esta luz que no puedo cumplir Con la agonía que en mí me temió, estoy tan loca que no sé ni de mí Y es que tu amor se ha plagado en mi pecho, y caía sangre más herida Que no me escucho muchas veces de mi vida, porque sin él mi alma ya está perdida Y queremos mandar un cordial saludo a nuestra querida cantante Mireya Mejía Que estuvo cautivando en un en vivo con las mejores canciones para todas las madrecitas del mundo Y volviendo al territorio ecuatoriano, tenemos una mega información El cantante Audi, sí, como lo escuchan, ese que se compuso unas canciones súper bellas Y sí, como Audi hizo canciones bellas, Quique Vega, sí, que también cautivando, enamorando, emocionando Sobre todo a los ecuatorianos en el mundo entero, quien gusta a este gran artista, Quique Vega Aquí observemos pesares, pesares ¡Ay, ay, 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 ay! Que me dejó tu adiós Que no fueran pesares ¿Acaso tú le diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Besaré, besaré Y el corazón responde Besaré, besaré La primavera De mi corazón contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Besaré, besaré Y el corazón responde Besaré, besaré Besaré, besaré ¡Qué bonito! Besaré, besaré Y siempre vuelve a ser feliz Y hace el amor con tantas ganas Como que el mundo acaba mañana Y es orgulloso de sus años Y es orgulloso de sus años De sus heridas Y es orgulloso de sus ganas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para él los demás son los demás No le interesa ser perfecto Aunque es perfecto para mí Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para él es perfecto Pues para él los demás son los demás No le interesa ser perfecto Aunque es perfecto para mí Es el hombre que me gusta Eres el hombre que a mí me gusta, mi amor Y esto fue todo Mis chimochentos y chimochentas Queridos de corazón Nos fuimos con ustedes Estuvo Karolais Achachachay Dando la mejor farándula De todo el mundo Y también de nuestro querido pedacito Ecuador Chao chicos En una maquilladora profesional de éxito Nosotros podemos ayudarte Tu make up es la formación De maquilladoras exitosas Con nuestros programas de formación 100% online Podrás estar un paso delante De las demás maquilladoras de tu zona Comenzar a vivir realmente de tu pasión Y transformarte En esa maquilladora reconocida Y exitosa Que siempre has soñado ser Así que puedes tomar cualquier programa Desde la comodidad de tu casa Algo nuevo y muy sabroso Borde el pollo para su mesa Abre sus puertas Para ofrecerles Ricos pollos asados a la leña Acompañados de arroz Cebolla asada Y salsa picante O sea, ahora sí Nos vamos Goodbye Adiós Pide dejar tu like Y comentarios ¿Qué es lo primero que harás Cuando llegue este tiempo a su final? Bueno Llegamos a nuestra parte final Aquí Muchas gracias por compartir con nosotros Chechea Arigato Spasipa Thank you Gracias Nazarope Goodbye Somos Coxiker USA La fama En un minuto La fama La fama Resolva La fama Ya La fama No Tipo